3 2 1 hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este pinche funky canal que está más abandonado a ver continuemos mira son las disculpen si no puedo hablar tan alto pero son las como se dan cuenta 10 y 55 de la noche están todos dormidos en mi casa no puedo hablar tan alto solo a mí se me ocurre grabar este pinche oro a ver este vídeo está más enfocado a descargarse el combat a los latinos para los que no saben la empresa o la compañía acceso 5 ha abierto o va a lanzar el combat a los latinos y que dirán que es el combat a los latinos que diferencia tiene con el combat que estamos jugando actualmente que es el clásico el europeo de valor bueno y hay dos diferencias uno que el combat a latinos significa que va a haber un servidor especialmente acá para nosotros ya sean para perú colombia argentina bolivia paraguay méxico creo república dominicana sólo para los países que hablan mayormente español son servidores especialmente para nosotros y el combat a los europeos es un servidor europeo por algo no sé si se acuerdan los europas siempre tienen 3 de pin o 4 de pin y nosotros siempre teníamos dos porque porque el servidor estaba en europa y había una gran distancia entre nosotros y ahora qué beneficio va a tener un servidor acá para nosotros los latinos que ahora somos nosotros los que vamos a tener 3 y 4 de pin yo tengo 3 de pin porque soy de perú colombia también tiene 3 de pin si no me equivoco los que tienen 4 de pin si no me equivoco es los de méxico república o dominicana no me acuerdo cuál es más pero ellos son los que tienen 4 de pin pero todos vamos a pasar 3 de pin para arriba quienes tendrán un 2 de pin quienes son los que tendrán 2 de pin pues los que no tienen buen internet y los que están robando wifi así que se aguanta a ver lo voy a aplicar más los beneficios un poquito el combat al latino es de otra empresa así que vamos a empezar desde cero no sea porque es de otra compañía y de combat arms este europeo ya pues es el de valor no el combat al latino está totalmente distinto al del del europeo así que si van a jugar esto esto todavía está en beta está como en una prueba vamos a ver mucha gente nueva ya que es una nueva compañía que maneja muchos juegos entre ellos está crossfire que es un juego shooter pareció al combat arms igual al zula es algo parecido tienen esos dos juegos ya sea latino también tiene un juego audición que es un juego de baile que no lo juego pero si lo conozco también no lo conozco este juego carlos online y zmr online esos no conozco esos juegos pero tiene muchos juegos que maneja esta empresa puede ser que también sea como el combat a los brasileños para los que no saben combat a los brasileños está dirigida por una compañía que es level up que es otra compañía digamos pero está totalmente es totalmente diferente al combat a los europeos que es el valor aunque ya es valor combat a los palos llamémoslo así totalmente distintos diferentes compañías y son combates diferentes donde tu inventario va a ser diferente totalmente no tienen nada en común ya sea que digamos que el valor tiene dos y el combat clásico seamos sinceros el compelo los enfocan más en el reloj ya que eso fue su fue lo que compraron mayormente y lo que quiere enfocarse mayormente en eso en el combat clásico pues ya le dan segunda prioridad digamos pero en el combat arm latino como es único digamos el único combat le van a yo supongo que va a ser como el de brasil que le van a meter digamos más punch porque van a meter seguramente más eventos y sea hasta puede ser que sea eventos presenciales torneos y todo eso no sabemos cómo va a ser todavía es un beta están analizando todo eso todo para que ustedes lo descarguen lo voy a dejar en la descripción es que hace un par de días yo lo probé ayer voy a subir un par de vídeos en los siguientes sobre cómo es cómo el combat a los latinos como es y todo eso como lo jugué mayormente este es el link de descarga como les digo todo lo voy a dejar en el link de la descripción todos los links esos son los requisitos su windows xp no pide mucho es algo bajo nada más lo descarga le va a dejar un pequeño instalador acá el mismo proceso de siempre los que han descargado del combat es el mismo proceso de siempre descarga tuve un problema de que no me dejaba porque pensaba que era virus tuve que desactivar el windows defender para que me deje instalarlo así que tuve que desactivarlo y recién descargarlo no hubo ningún problema lo desactivan y lo vuelven a activar si quieren no hay ningún problema en eso seguramente no lo detecte como virus por lo que es en beta y todo eso por lo que no está terminado seguramente no no tengo mucho conocimiento sobre eso bueno estos son los requisitos todo el link de descripción les voy a dejar su facebook desde el combat a los latinos para que vean qué noticias sacan su link de descarga y todo eso vamos a entrar al combat para que vean más o menos cómo es ya ven acá es así local bro hay un servidor nada más disponible entran y como ven no hay mucha gente pero están jugando y eso que es un beta y recién se ha abierto un par de días capaz ahorita están jugando ya estarán probando los los del clásico se habrán venido para acá a probar seguramente seguramente y por supuesto que va a haber mucha gente nueva porque o sea es una compañía que tiene muchos juegos y si abre un nuevo juego pues se animan a probarlo y si les gusta se quedan y todo eso como ven acá hay muchos latinos mayoría van a ser latinos de seguro mayoría como ven acá puros latinos todos van a ser latinos todos 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 capaz se conocen acá varios miren la fraternidad lo conozco si no ves puros latinos mucha gente capaz va a volver acá a latinos porque es un servidor para nosotros especialmente argentinos todos latinos no a ver quién no hables español como cuando tú vas en europa y puros vas a ver turcos y todos esos pero acá no va a ser totalmente distinto miren acá puros latinos así que vamos a ver qué tal funciona todo esto todo lo voy a dejar para que lo descarguen en la descripción si tienen alguna duda también no se olviden les voy a dejar el link de mi discord ya que siempre estoy más pendiente ahí siempre estoy pendiente ahí para que me puedan consultar con cualquier cosa ya saben yo soy el dueño del server para que se comuniquen conmigo ya sea más rápido porque tengo mi página en Facebook pero no les presto mucha atención aquí me pueden vamos a encontrar más rápido si quieren hablar conmigo privadamente bueno eso sería todo ya saben cualquier duda que tengan escriben ahí o en los comentarios y vamos a ver ya en el próximo video voy a subir cómo me fue en unas partidas y vamos anímense a probarlo a ver qué onda a ver si les gusta o no es un servidor especialmente para nosotros y explíquenme si lo jugaron y qué tal les pareció a ustedes eso sería todo de mi parte no puedo hablar tan fuerte porque ya es tarde eso es todo por mi parte nos vemos en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!